¿Qué es lo que hacen? Se vuelven un poco más mansos para volver a engancharte de vuelta, o sea, como que vuelven a poner atención en ti. Ellos se desvivieron para que vos demuestres que vales. Su posición es de superioridad y vos tenés que demostrar que vales para ese lugar que vas a ocupar al lado de ellos, ¿no? Esos son los principales valores que te vuelven y te devuelven la humanidad, que te han quitado estas personas a través de su maltrato, a través de su trato, como si vos fueras un objeto. Hola, ¿cómo estás? Cambiar los papeles y recuperar tu poder para siempre. Porque una de las cosas que más nos duele luego de ese vínculo traumático, de esa relación abusiva, es haber perdido el poder personal, es haber perdido el control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, sobre los impulsos. Cuando pensamos en esa persona, dejar de pensar en esa persona, que sentimos deseos de volver a verlo o verla, a pesar de todo lo que nos hizo, ¿no? Y al final eso es algo muy doloroso para el ser humano en general. Tener un control de nuestra propia vida, de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia mente, eso es bastante normal. Así que si estás sufriendo eso, esto es muy importante para vos. Al final, incluso cuando hablamos de una relación abusiva, también es importante estar dispuesto a renunciar a una persona que no te trata como vos te mereces. Otra cosa que nos han enseñado bastante a nivel social, a nivel familiar y con todos los vínculos que venimos cargando durante nuestra vida, es que el amor es incondicional. Y yo sé muy bien que les he hablado sobre que el amor tiene que ser incondicional, pero de lo que te voy a hablar es algo diferente. No puede ser que solamente vos seas quien dé todo en ese vínculo. En los vínculos sanos necesitamos una retroalimentación y si eso no está presente, por supuesto no podemos continuar, no deberíamos continuar, por respeto a nosotros mismos. Sí que hay como una especie de transacción en ese sentido, pero no a nivel de instrumento, a nivel de objeto, sino de feedback simplemente. Yo espero que mi pareja me tenga en cuenta, espero que mi familia me quiera, espero que mis amigos estén cuando estoy mal. O sea, hay una expectativa puesta en el otro siempre. Eso también un poco nos hace sentir como fuera de control, porque no podemos hacer que los demás actúen como a nosotros nos gustaría. Eso también nos ha dejado un poco la relación con la persona narcisista o psicópata, que hemos buscado la forma de ayudarlos o de tratar de hacerlos que cambien o de hablar para ver si podemos llegar a un acuerdo y nunca ha pasado nada. Cuando estamos poniendo demasiado foco en tratar de cambiar al otro o de tratar de que el otro haga algo o sentirnos mal, porque yo no mentiría, no puedo creer que mi pareja me mienta o porque yo no engaño, no puedo creer que alguien me engañe o no puedo creer que mis amigos hablen a mis espaldas porque yo no haría eso. Sale de tu control, básicamente vos no vas a poder influenciar directamente sobre eso, mucho menos cuando se trata de una persona narcisista o psicópata. Y lamentablemente también durante toda nuestra vida nos hemos olvidado de tomar decisiones por nosotros mismos. Eso nos ha quitado poder de a poco y ahora hemos caído en la cuenta completamente. Y eso incluye cederle esa toma de decisión a otras personas, al punto tal de que es muy probable que vos nunca hayas decidido los amigos que están en tu vida, por ejemplo, sino que son ellos los que se acercan y vos simplemente los aceptás. Y cuando te sentís incómodo o mal o ya no te gusta su comportamiento, no podés cortar con ellos porque te sentís culpable o porque te sentís dependiente. Lo mismo con las parejas. No has podido decidir concretamente si querés que esa persona esté o no en tu vida, sino que depende de cómo se comporte, o sea, si se queda buenísimo y si no, sufrís. Eso es algo que tenemos que aprender luego de esta experiencia, ¿no? Y no solo por la experiencia en sí de la relación abusiva, sino por quizás toda una vida en donde no hemos decidido realmente nosotros las cosas que queremos hacer, sino que hemos dejado que los demás sean quienes decidan. Muchas víctimas de este tipo de relaciones les pasa eso, no pueden cortar, o sea, ya ni siquiera es por una cuestión contextual o ambiental de que no tienen los recursos, sino que no lo pueden mentalizar ni siquiera, o sea, hacer el corte, ¿no? Como que están esperando que esa persona los deje. Y muchas veces tiene que ver con nunca haber decidido nada en tu vida, lo cual es bastante triste, pero es algo muy común también, es algo que le pasa a mucha gente. Hay una idea que está resonando mucho y es esto de que las personas a veces te quieren a su manera. Hay que desterrar esta forma de pensamiento en las relaciones afectivas porque no está bien, o sea, nosotros tenemos que poner condiciones también. No puede ser que alguien te quiera mientras te maltrata, mientras te hace tratamiento de silencio, mientras se burla de vos, mientras va y viene, o lo que sea que haga. Ahora, esa no es una forma de querer, eso es una forma de maltrato, pero nosotros queremos interpretarlo de esa manera y socialmente está muy difundido esto de que uno tiene que aceptar la forma de querer del otro. Y con esto no estoy hablando de las formas de demostrar cariño. Cuando hay cariño y hay amor, por supuesto, eso es otra cosa. Me estoy refiriendo a cuando distorsionamos la realidad a veces por mecanismo de defensa y a veces porque socialmente está esta idea ahí, ¿no? De, bueno, él te quiere así y te está maltratando, pero bueno, él te quiere así, viste, él es un loquito o ella. No, ella tiene ese carácter fuerte. Ese tipo de cosas que al final también nos llenan de disonancia cognitiva, de culpa, de sentir que somos nosotros los que estamos mal porque nos sentimos mal con ese tipo de comportamientos, pero no podemos etiquetarlo de ninguna forma porque la gente nos está diciendo que es una forma diferente de amor. Y muchas veces, lamentablemente, la gente termina alienada y pensando que eso es una forma de amor, que es lo más triste. Es también entendiendo qué es lo que nosotros queremos, lo que no queremos en un vínculo. Eso también es importante. Como estamos tan metidos con esta idea de que tenemos que ceder espacio y que tenemos que ser empáticos con los demás y que tenemos que ser compasivos y perdonar y todo eso está, esa programación está ahí. Es que nos olvidamos también de pensar qué es lo que yo quiero en un vínculo. Incluso eso te genera culpa. Nos hace sentir como que estamos siendo egoístas por simplemente pensar en nosotros. Otra cosa que solemos hacer cuando sentimos que estamos desempoderados, empezar a trabajar en uno mismo, pero no hacerlo por uno mismo, sino para demostrarle al otro lo que vales. Y para que cuando vuelva o para que vuelva, entonces ahí sentirte finalmente feliz, sentirte satisfecho o satisfecha de lo que hiciste. O puede que ni siquiera esté la intención de que esta persona vuelva, pero que simplemente se dé cuenta de lo que se perdió. Lo que pasa es que de esa manera el poder sigue estando en el otro y para peor, porque con un narcisista o con un psicópata les gusta más que eso sea así. Les gusta sentir que vos estás poniendo energía en tratar de demostrarles algo a ellos. De hecho, ellos se desvivieron para que vos demuestres que vales, para que vos demuestres que vale estar contigo. Su posición es de superioridad y vos tenés que demostrar que vales para ese lugar que vas a ocupar al lado de ellos. Al final es entrar en la misma dinámica. Esto está vinculado a la vibra de venganza, al orgullo, que por supuesto está vinculado al ego también. El ego no es algo malo, es parte de nuestra personalidad. A veces está vinculado también a todos los mecanismos de defensa. O sea, es para protegernos a nosotros mismos, por supuesto. Lo que sí, no hay que dejar que esa parte predomine más y llegar a comportamientos que pueden ser perjudiciales para los demás o incluso para nosotros mismos. No te queda otra que volver a creer en ti. Volver a creer en la persona que eras antes de esa relación o empezar a creer en ti desde cero. Porque nunca tuviste confianza en ti mismo, porque venís ya de una relación abusiva en tu infancia, porque nunca tuviste el cariño real de otra persona, porque eso le pasa a mucha gente, aunque no lo crean. Poder ver todo eso que te pasó, esa cosa mala que te pasó y entender que al final sobreviviste a eso. Porque por algo estás acá. Además, también puedes ponerte a pensar en todas esas situaciones donde la pasaste muy mal, donde estuviste en crisis y pudiste salir. Porque estoy segura que si te pones a analizar tu vida, hay cosas buenas para rescatar, por más que sea una sola. Acá lo importante es cómo vos sobreviviste y cómo seguiste adelante y cómo estás acá, parado, sentado, acostado o acostada, viendo un video o reflexionando, tratando de salir. También es importante, más allá de después de que uno está como un poco atorado en el trauma o está adicto a esa persona. Si tenés una forma de relacionamiento para con los otros, que está basado en un rol de cuidador, por ejemplo, o de pasividad, simplemente, bueno, como decíamos antes, los demás toman decisiones por vos. La gente tóxica y depredadora te va a ver como presa fácil, lamentablemente. Te ha visto como presa fácil y es por eso que también sentís que has repetido demasiadas experiencias con gente abusiva. Y esto es porque te ven como más fácil de amoldar, como que no tienen que trabajarte tanto porque vos ya tenés un impulso, una tendencia a cuidar, a dar, a ceder, a estar como callado, callada, no decir nada. Y es así como el otro se posiciona en un lugar de dominador y vos estás como la persona manejada. Es ahí donde también uno siente mucho desempoderamiento. Estamos programados en general para aceptar migajas. La realidad es que aceptamos cualquier cosa por más dañina que sea, porque peor es nada. Peor es quedarnos solos, peor es no tener pareja, peor es no tener familia, peor es nada. Entonces tenemos que aceptar lo poco que hay, tenemos que aceptar esas migajas. Y la sociedad también nos programa para que pensemos de esa forma. Y sobre todo sentir mucha culpa si siquiera se nos ocurre pensar que quizás merecemos algo mejor o que quizás está mal lo que estamos pasando, que no está bueno. Hasta incluso así nos hacen sentir culpa. Nos han programado para sentirnos culpables de simplemente hacer dos más dos y darnos cuenta del contexto en el que estamos. Cuando la persona narcisista o psicópata ha logrado depredarte de forma que te ha dejado incluso depresivo o depresiva en cama, sin energía vital, sin ganas de hacer nada, sin ganas de vivir. Es decir, esa persona ya no tiene tantas, tanto deseo, tanta motivación por depredarte porque prácticamente te ha sacado todo, ¿no? De forma no literal, por supuesto, pero vos ya no estás reaccionando, vos ya no estás discutiendo, porque en ese momento vos estás totalmente succionado, ya no tenés energía, ¿no? Entonces no pueden sacar nada. Entonces la persona narcisista empieza a perder más interés en ti. Comienza el descarte progresivo, ¿no? O sea, si ya antes eras completamente devaluado, ahora sentís que la invalidación es total. Y fíjate que cuando vos pones límites y te pones un poco más fuerte y ellos piensan que van a perder poder sobre ti, ¿qué es lo que hacen? También se vuelven un poco más mansos o intentan como bajar un cambio y tratar de cambiar también un poco su conducta para volver a engancharte de vuelta. O sea, como que vuelven a poner atención en ti. ¿Y por qué pasa eso? Porque justamente ven tu poder, ven que estás recuperando tu poder y el control sobre tus decisiones, sobre a quién le vas a poner atención y a quién no. Y eso es algo que odian, que no soportan directamente, no les gusta verte fuerte. Vos tenés que recordar que su motivación es el combustible y que si no lo pueden conseguir porque ya aburres, porque ya ni te defendes, eso hace que la persona te quite más interés. O sea, como que ya no ponga tanta atención en ti. Por más que esa atención sea mala, vas a pensar, bueno, pero eso sería algo positivo. Pero incluso de esa manera, estando en ese contexto, la persona que es víctima de este tipo de relaciones también siente que necesita ese contacto, ¿no? Y cuando le quitan ese contacto mínimo que tiene con esa persona, por más abusiva que sea, por supuesto que se siente muy, pero muy mal, peor que antes. Es algo contradictorio, que puede sonar incoherente, pero es coherente dentro de lo que es el trauma y las relaciones abusivas. Hablando de que tenés que recuperar tu poder cuanto antes, yo entiendo que lo desconocido da mucho miedo, pero tenés que entender que no podés vivir en esa zona de confort eterna, eterna y menos si esto tiene que ver con una persona narcisista o psicópata. Esta zona de confort es dentro del ciclo abusivo, dentro de una relación abusiva, de un vínculo traumático, pero no deja de ser algo a lo que te acostumbras al final. No te podés quedar ahí. Punto. No podés quedarte en esa relación, no podés quedarte en esa casa donde está esa persona que te está robando la vida. No podés. Por respeto a tu propia vida, no debes. Y es por eso que tenés que obligarte a tomar esa decisión. No digo que hagas algo concretamente de la nada, porque no es fácil, pero que al menos hagas un contrato contigo mismo, una promesa de que vas a comenzar ese escape y que si hay miedo, que lo hagas igual con todo el miedo encima. Toma la voluntad, la poquita que tengas y prometete a vos mismo que vas a renunciar a esa persona, va a tomar tiempo y necesitas planificarlo, ¿no? Pero tenés que prometerte eso a vos mismo. No queda otra que mentalizarse que la soledad es una etapa necesaria para estos momentos, porque necesitas sanar no solamente este vínculo, sino otros, incluso de la infancia. No te presiones a conocer a alguien, no intentes sentir cosas por otros que no sentís, porque en este momento estás pasando por otro proceso. No te apures, tenés más compasión y entende que puede que estés como en un estado medio aplanado emocionalmente hablando. A veces ver que los días pasan y eso te da ansiedad, por supuesto, porque no ves progresos. La recuperación es una meta muy grande, pero eso no quiere decir que sea inalcanzable. Por eso yo te recomiendo que las rompas en metas pequeñas. Por ejemplo, levantarse y bañarse todos los días puede ser una de esas metas. A veces la depresión te lleva a descuidarte a ese nivel. Otra cosa que tenés que aprender es que no podés reparar lo que no rompiste. Esa persona ya vino así de fábrica, por decirlo de alguna forma. De última, es culpa de sus padres o de sus genes, pero tuya. Tu culpa no es. Vos no podés repararlo o repararla o estar ahí esperando a que cambie. Vos no tenés la culpa de su infelicidad, de su vacío, de que no tiene a nadie porque nadie se lo banca, porque es una persona que trata mal a la gente. No tenés la culpa de las cosas que les han pasado. No tenés la culpa de eso. Recordá que la culpa es uno de los anclajes que más usan para tratar de sostenerte en ese vínculo, para que vos no puedas desaferrarte de esa persona. Vos querés quedarte en ese vínculo porque si no sentís que sos una mala persona, que lo estás abandonando o la estás abandonando, que le estás haciendo algo malo, que le estás haciendo más daño, tenés que cambiar ese paradigma y darte cuenta de que vos no podés hacerte cargo de la vida de otro adulto, de la responsabilidad que tiene otro adulto, de sus obligaciones. Que no tenés que cuidar de otros adultos como si fuesen niños. De lo único que sí tenés que hacerte responsable es de tu propia vida. Recordá que te enseñaron a someterte, a agachar la cabeza y seguir de esa forma siempre. No dejes que esa programación siga ahí. Muchas veces atesoramos el cariño y el amor que sentimos por otras personas y nos olvidamos de que la empatía también es para con nosotros mismos. No queremos dejar de ser empáticos. No queremos que nos acusen de no ser empáticos, de ser mala gente. Pero la empatía también es para nosotros. O sea, no es para que solamente la entreguemos afuera y nada más. Porque en todo caso, si estamos haciendo eso, muy probablemente estamos siendo manipulados. O tenemos quizás algún tema ahí, ¿no? Del rol del cuidador, como dije antes. Tenés que entender que estuviste en un lugar peligroso, en una situación peligrosa y necesitas cuidarte. Y tenés que cuidarte a vos mismo o a vos misma. Si nos están perjudicando, tenemos que cuidarnos de una vez por todas. No nos queda otra. Y solos venimos, solos nos vamos. Y si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Y esa es la realidad. Por más que duela también, no pensado de esa forma, es lo más realista, pero además también nos hace sentir un poco más empoderados en el sentido de que podemos entender en qué tenemos el poder y en qué no tenemos el poder. Y es ahí donde vamos a recuperar nuestro propio poder. Entendiendo en dónde podemos trabajar y en dónde no. Entendiendo en dónde tenemos responsabilidades y dónde no. Que eso es lo que tratan de mezclarnos estas personas y la gente en general porque no saben de estos temas. Por supuesto, te recomiendo que no escuches las críticas negativas, salvo por supuesto que sean constructivas, ese es otro tema. Pero la devaluación, el insulto, el estar todo el tiempo tirándote abajo, no te identifiques con eso. Recordá tratarte con mucha dignidad y con mucho respeto porque esos son los principales valores que te vuelven y te devuelven la humanidad. Que te han quitado estas personas a través de su maltrato, a través de su trato, como si vos fueras un objeto. Te han deshumanizado y ahora vos podés recuperar esa humanidad de esa forma. No dejas de ser humano, por supuesto. Pero es la sensación con la que uno se queda. Si te gustó este video, por favor, compartilo con la mayor cantidad de personas que pueda. Así podemos llevar este conocimiento a otros que necesiten, que estén en el mismo proceso en el que vos estás. Me gustaría que me dejes en los comentarios cómo la estás llevando. Te voy a dejar un link abajo si necesitas terapia o consultoría psicológica, ya que desde agosto hemos abierto ese espacio también. Así que podés pedirte abajo una reserva. Y si no te suscribiste, te invito a que lo hagas abajo en el botón rojo que dice suscribirse y que actives la campanita para que te llegue una notificación cuando yo suba un video porque YouTube a veces no notifica. Por supuesto, te veo a la próxima y muchas gracias por llegar hasta el final. ¡Chao!